Música Iglesias de Tabasco de las distintas denominaciones religiosas unieron su fe, sus esperanzas y su amor ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! Por la mujer y la vida sumaron esfuerzos y participaron este domingo 8 de octubre en la marcha en favor de la mujer y de la vida 2023 La marcha se llevó a cabo en la ciudad de Villahermosa, la cual arrancó a las 10 de la mañana de este domingo en la zona del Musevi del Parque Tomás Garrido Canaban Familias enteras, niños, jóvenes, mujeres y hombres se sumaron a este llamado a la vida y al amor El coordinador diocesano pastoral de la comunicación de la Iglesia Católica, Roberto Sánchez Cabrera Informó que la finalidad de esta marcha es amor y paz Es la de generar conciencia sobre la importancia del respeto a la vida, a la mujer y sobre todo a las féminas embarazadas y de sus hijos en sus vientres Creo que lo importante es el signo, es estar luchando por una causa común, una causa que redonda en un bien Esperamos en Dios que haya muchos frutos, frutos de vida queremos en la mujer Especialmente, creo que vale la pena que le demos ese lugar a la mujer, que luchemos por su espacio Que la descubramos como un santuario de vida Que la vida comienza ahí precisamente en el vientre de una madre Y que por lo tanto estamos nosotros llamados con mucha libertad a conservarla, custodiarla, respetarla, amar la vida Creo que es lo fundamental que se busca en esta expresión, en esta manifestación De una caminata que hoy necesita servidores de la vida muy responsables Responsables en todos los sentidos No solo en el aspecto religioso, sino en el aspecto cultural, político, social Creo que somos un todo que nos integra Y bueno, estamos aquí, luchando Por su parte, el director de comunicación del Consejo de Coordinación de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días José Fernando Chiu Jiménez informó que la convocatoria es para exponer que el respeto a la mujer y a la vida es fundamental para el desarrollo de la sociedad Nos unimos porque también nosotros creemos que la mujer es parte fundamental de la vida de una familia y de la sociedad Y creemos que esos valores espirituales, morales, pero también sociales Los enseñamos dentro de nuestra creencia religiosa Así como lo hacen dentro de la fe religiosa del catolicismo Entonces nosotros siempre estamos en aquellas causas que nos son afines y que nos son comunes para defender esos derechos Unos cantando, otros marchando y otros rezando Fueron caminando por la marcha que inició en Paseo Tabasco Siguiendo por 27 de febrero hasta llegar a Plaza de Armas Los asistentes expusieron que todos somos responsables de la vida Que es un don que Dios ha dado Que se siga preservando en nuestro estado y en nuestro país Que luchamos por tener una clara y firme convicción de que la vida es mejor que la muerte Con imágenes de Raúl Espinosa, Marisol Mateos, Noticias TVT